Sal a la orden. Gracias, canal. Aprovecho. Me voy a extrañar los tacos. ¿Extrañar? Sí. ¿De qué me hablas? ¿Sabes sí? ¿Van a quitar razoncheras para la relación de la Annex Station de Rosa? No, para nada. Aquí estamos para quedarnos. ¿Oh, sí? Claro que sí. ¿Sí? Claro. Oh, dale. Gracias, canal. ¿Quieres más? Sí, ¿por qué no? Ya está. ¿Ok?